El Señor nos convoca a la Eucaristía en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Una de las dimensiones fundamentales de la Eucaristía es que en cada Eucaristía, en cada misa que celebramos, de alguna manera subimos al Calvario, donde se actualiza el sacrificio de Cristo por la salvación de todos los hombres, por la salvación de cada uno de nosotros. Es verdad que la Eucaristía tiene muchas dimensiones. Es un banquete pascual, es un banquete de bodas, es la antelación del cielo, es la conmemoración de la última cena. Pero en el centro de todo ello está el momento clave, que como decíamos hace unos pocos días también, a colación de las lecturas del Evangelio, ha cambiado toda la historia de la humanidad en un antes y un después de Cristo, que es el signo de la cruz. Y mirad que podríamos hacer una disertación sobre el significado de la cruz, sobre la vida de Cristo, sobre su entrega, sobre los frutos que tiene para nosotros, sobre por qué hoy, 14 de septiembre, es la exaltación de la Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría hoy simplemente resaltar una cosa, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a salir de aquí con el corazón lleno de alegría y de esperanza. Hemos escuchado en la primera lectura como el pueblo de Israel, que había sido liberado de las manos del ejército egipcio, y había sido liberado de la esclavitud del faraón, y había visto abrirse el mar rojo ante ellos, y había pasado, había vivido la Pascua, había comenzado un tiempo completamente nuevo, había sido erigido como pueblo de Dios, había recibido la alianza en el Sinaí, se queja contra Dios. Y la consecuencia de esta queja, de este pecado contra Dios, es la muerte. Y dirá San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Y esta muerte que aparece, con un signo muy concreto, y es una mueredura de unas serpientes abrasadoras. Desde el principio de la Escritura, la serpiente es signo, es símbolo de la presencia del maligno, del demonio, del que ha introducido con la tentación y el pecado la muerte en el mundo, porque Dios, dice el libro de la sabiduría, no creo la muerte, ni goza destruyendo a los mortales. Dios no creo la muerte, ni goza destruyendo a los mortales. Esta serpiente, hay una cosa muy curiosa, y es que cuando Moisés pide ayuda a Dios, le dice, haz una serpiente de bronce y levántala como un estandarte. Todo el que la mire quedará sano. Hay una lógica aquí muy interesante, y es que aquello que para el pueblo es causa de muerte, por la obediencia a la palabra de Dios, el mismo signo, que es una serpiente levantada, se convierte en causa de salvación, en el remedio. Y hemos escuchado en el Evangelio como Jesús le dice a Nicodemo, lo mismo que Moisés se elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Nosotros estamos acostumbrados a la cruz, estamos acostumbrados a ver la cruz como signo del amor de Dios, estamos acostumbrados a ver a Jesús crucificado, estamos acostumbrados a tener una cruz en casa, en las entradas de los pueblos, a llevar una cruz al cuello, algunos incluso a tatuársela, a ponérsela en un pendiente, hacemos joyas de la cruz, hay cruces... hay cruces... hay cruces preciosas, ¿no? Hay grandes iconos, grandes cuadros de la historia del arte, grandes esculturas, grandes figuras, en madera, en piedra, en mármol, en marfil, representando este signo de la cruz. Pero mirad, la cruz por sí mismo, la cruz es una máquina de tortura. Eso es lo que es la cruz. La cruz en sí mismo es algo aberrante, es un instrumento de destrucción, es un objeto para causar un sufrimiento sufrimiento terrible y angustioso sobre una persona. Es una muerte lenta y cruel, muy cruel. Porque, no sé si lo sabéis, pero la muerte en la cruz no es ni por desangramiento, ni es por dolor. La muerte en la cruz es por asfixia. Y es muy, muy lenta, al mismo tiempo que el que está colgado sufre un dolor terrible en todo su cuerpo. Y si contamos que Cristo llega a la cruz después de una pasión con un sufrimiento atroz, pues más todavía, con todo el cuerpo llagado, con el agotamiento, con los latigazos, con el cráneo traspasado por la corona de espinas, con los clavos, tocando puntos nerviosos que producen un dolor estremecedor e insoportable. Y al mismo tiempo, mientras uno va muriendo en la cruz, la pulsión instintiva, el instinto vital, le hace no dejarse caer sobre la clavícula y ahogarse, sino que constantemente le hace levantarse sobre los propios clavos para acoger aire. Una hora, otra hora, otra hora. La cruz es algo terrible. Lo que expresa Cristo crucificado es la consecuencia del mal, fruto del pecado de todos los hombres, concentrado sobre una sola persona. La cruz no tiene nada de bello en sí misma. Igual que esta serpiente en el pueblo de Israel era signo de aquello que hacía morir a los israelitas en el desierto, la cruz nos está hablando de todo aquello que nos mata, que nos destruye, que nos roba la vida, la alegría, la paz, que nos rompe interiormente, que nos hace esclavos, que no nos deja amarnos unos a otros, que nos divide, que hace que aparezca el odio, la división, la destrucción, la enemistad, todo lo que rompe la obra de Dios. Esto es la cruz. Pero siguiendo aquella lógica de aquella serpiente levantada en el desierto, Cristo levantado sobre la cruz nos abre a una nueva lógica, la lógica de Dios, que es la lógica del amor. que es que por grande y atroz que sea el mal que pueda haber en medio de la humanidad o en el corazón de cada hombre, si este mal se abre a la gracia de Dios, a su presencia, a su amor, se deja tocar por él, se transforma en una fuente de vida y de bendición. Se transforma en el instrumento de la salvación. se transforma en la puerta del cielo, en la escalera hacia el cielo. Se transforma en todo lo contrario. Por eso, igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, cuando el Hijo del Hombre ha sido elevado, todo el que cree en él no recibe la muerte, recibe la vida y la vida eterna. En la lógica humana y en la justicia humana, en el derecho de las sociedades, la muerte de Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre, no traería como consecuencia la salvación y el perdón. Traería como consecuencia un castigo todavía más grande. Porque de todos los pecados que haya podido cometer cada hombre, cada mujer, la humanidad entera, como criaturas de Dios, el más grande que podía cometer, ¿cuál sería? ¿Matar a Dios? De todos los pecados del pasado y del futuro, el más grande pecado que puede cometer un ser humano o la humanidad como comunidad entera en esta solidaridad que existe, decía el Papa Juan Pablo II en Reconciliación y Prenitencia, en esta solidaridad que hay en el pecado o podríamos decir complicidad en el pecado el pecado más grande de toda la humanidad es matar a Dios y justo en el pecado más grande de toda la humanidad justo en la manifestación más atroz porque es la muerte del más inocente y de la manera más cruel que existía y no sólo con el sufrimiento físico sino con todo el sufrimiento moral, psicológico y espiritual que conlleva la pasión de Cristo Jesús aceptándolo voluntariamente abrazándolo con amor lo transforma en la causa de nuestra redención llevar una cruz al cuello o ponerse una cruz en casa sin descubrir esto sería algo como decir sería algo aberrante sería algo no sé no quiero utilizar esta palabra pero masoquista sería algo sádico sería algo de muy mal gusto sería algo enfermizo la cruz se convierte para el cristiano en la fuente de la salvación en el remedio de sus pecados por eso dirá San Pablo no hagáis vana la pasión de Cristo no hagáis vana la pasión de Cristo ¿cómo se hace vana la pasión de Cristo? pues yo creo que esto podemos entenderlo de dos maneras seguramente de más una es no dejándonos salvar por Cristo y siguiendo empecinándonos en vivir en nuestros pecados sin ser conscientes de la consecuencia que tiene eso sobre nosotros mismos sobre cada hombre y sobre Cristo mismo pero hay otra manera de hacer vana la pasión de Cristo ¿sabéis cuál es? es decir que yo me puedo salvar a mí mismo por mis propias obras y por mis propias fuerzas sin contar con Cristo es creer que no me hace falta Dios para llegar al cielo porque yo puedo solo esos acervan a la pasión de Cristo hoy toda la iglesia celebra la exaltación de la cruz de Cristo este árbol de la cruz donde él nos ha abierto una nueva vida donde nos ha abierto un nuevo camino donde nos ha mostrado que el sufrimiento vivido en el amor y vivido con él por Cristo con él y en él nos dirigimos al Padre vivida la cruz por él con él y en él todo cobra un nuevo sentido se nos abren las puertas del cielo y se nos adelanta ya el cielo aquí en la tierra si Cristo no hubiera resucitado no tendría ningún sentido esto pero es que Jesucristo está vivo porque tanto amódeos al mundo que entregó a su hijo para que el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna pide hoy esta gracia al Señor en esta Eucaristía Señor que pueda creer en ti que pueda creer que en tu cruz he sido salvado mirad siempre que se representa la cruz hay un criterio en el arte cristiano y es que siempre que se representa la cruz tiene que haber algún signo de la resurrección y que siempre que se representa Jesús resucitado tiene que estar manifiestos los signos de la pasión no se puede separar el crucificado es el resucitado y el resucitado es el crucificado es la misma persona y no se puede entender un misterio sin el otro ni el otro sin el uno y una vez los signos suelen ser el dorado de la corona a veces que el leño es de color verde etcétera hay muchos los rayos de luz que pueden salir de una cruz gloriosa y una vez contemplando esta cruz que tenemos ahora este tiempo mientras se reastaura nuestro Cristo esta cruz de San Damián y cuál es aparte de la corona dorada cuál es el signo de la resurrección y entonces me di cuenta supongo que a muchos os habréis dado cuenta de que Jesús está con los ojos abiertos y dices bueno hay muchas cruces donde Jesús está con los ojos abiertos todos los Cristos de la aspiración o hay muchos donde Jesús todavía no está muerto pero me di cuenta al mismo tiempo de que lleva la lanzada en el costado y el Evangelio narra que Jesús recibe la lanzada en el costado porque vieron que ya estaba muerto entonces resulta que este Jesús que está en la cruz y que ya ha recibido la lanzada aparece vivo y aparece con un porte no está descolgado cayendo aparece como con un porte señorial y sereno está como reinante en la cruz está ofreciéndose en la cruz y está hablándonos por eso arriba también aparece la ascensión de Jesús llegando al cielo con los ángeles que lo están recibiendo está vivo al mismo tiempo que tenemos la escena de la pasión con las Marías y Juan y con el centurión etcétera arriba lo vemos ya resucitado en esta fiesta de la exaltación de la cruz hay una buena noticia para ti y es que Jesucristo el crucificado ha resucidado y esto significa que en tu cruz de cada día este Cristo que está vivo y resucitado está contigo levantándote resucitándote abrazándote si pusiéramos esta cruz del revés sería como un muro al que tú constantemente te golpeas te cae encima pero cuando vemos a Cristo en la cruz sabemos que la cruz es el lugar del abrazo hay un himno muy antiguo sobre la cruz que dice que la cruz es el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor mira tu herida tu enfermedad tu crisis tu pecado tu dificultad tu sufrimiento actual el que estás viviendo ahora es el lugar privilegiado donde Cristo quiere encontrarse contigo y manifestar su gloria y su amor hacia ti no huyas de él no lo rehúyas pide al Señor que puedas encontrarte con él ahí lo repito tu herida tu enfermedad tu pecado tu dolor tu sufrimiento tu crisis tu dificultad la situación que te está haciendo sufrir hoy a ti es decir tu cruz es el lugar privilegiado la situación privilegiada donde Dios quiere encontrarse contigo si te pasas la vida siendo cristiano si te pasas la vida huyendo del sufrimiento nunca podrás experimentar el amor de Dios si acoges la gracia de Dios para permanecer en el sufrimiento igual que María permaneció a los pies de la cruz podrás experimentar la victoria de Cristo en medio de tu muerte de cada día esta es la vida cristiana experimentar que Cristo está resucitado no huyendo de la cruz sino precisamente en la cruz por eso dirá Santa Teresa de Jesús en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo ahí está nuestra salvación ahí está la fuente de nuestra vida con este signo vencerás con este signo vencerás es muy importante que tengamos iluminada cuál es nuestra cruz es muy importante que sepamos qué es eso que nos hace sufrir y que no lo rehuyamos porque ahí es donde nuestra fe se fortalece donde nuestra fe crece donde da fruto nuestra vida en este árbol nuevo dirá otro himno de la liturgia de los árboles de las horas dulce esclavos dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza os pidamos al Señor que en nuestra vida cristiana cada uno en el momento del camino de fe en el que esté pues todos podamos recibir esta luz de la cruz en nuestra vida podamos descubrir que en este camino está la escalera hacia la vida eterna no por el sufrimiento no por el sufrimiento en sí mismo lo repito no por el dolor en sí mismo no por el pecado y por sus consecuencias que no tienen poder de salvar sino porque en medio de todo eso Jesucristo Dios hecho hombre se ha hecho presente y se sigue haciendo presente resucitado en la vida de cada uno de nosotros en la vida de la iglesia y en la vida del mundo entero te adoramos oh Cristo y te bendecimos y te bendecimos oh Cristo Gracias.